¿Leando no es en la parte alta de la tarde? Sí, claro. Estamos contentos de poder seguir sumando, seguir haciendo el oferta en casa y siempre que está ahí arriba. ¿Contento por haberme estado hoy? Sí, claro. Obvio, como a todo jugador no le gusta hacer goles, así que por eso feliz. Leo, estuviste en la cuarta de salida para el mercado pasado. Ahora suples a alguien como Alejandro Sendejas. ¿Qué representa para ti todo esto? Haciendo la confianza, volver a ser tomado en cuenta y sobre todo que la fusión empiece a quererte nuevamente. No, claro, claro. Yo vine para eso, me quedé para eso, para pelearla con Ale. Y nada, yo voy a estar preparado para los minutos que sean posibles y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Pero a ti sientes que es una revancha esta propuesta de aquí en América? Sí, claro, sí, claro. Porque yo, todos saben lo que yo di en Santos y vine acá para dar lo mismo o más. Y voy a seguir trabajando y para seguir haciendo goles y ayudando al equipo. ¿Qué tan difícil es poder ganar sin un hueco en un equipo que se levantó a la delantera? ¿Está muy bien cubierto con grandes jugadores? No, claro, claro. Hay muy grandes jugadores, muy difícil. Pero para eso estamos, ¿no? Para pelear y tratar de dar lo mejor para tener los minutos que uno quiere y nada, ser feliz dentro de la cancha. Cuando saliste, ¿creíste que ibas a volver a tener una oportunidad de regresar a aquel año? Sí, claro, claro. Yo fui con esa intención. La verdad que disfruté mucho el año que estuve en Santos y nada, ahora ya estoy acá para seguir trabajando y como dije, seguir ayudando al equipo. ¿Listo? Gracias, gracias. Nos vemos.